¡Bravo! ¡Qué onda! ¡Está genial! ¡Vamos! ¡Vamos! El mundo es todo amor acá Solo de flor verás, de flor verás, no lo olvides que ya tienes tu lugar, ya tienes tu lugar, ya tienes tu lugar, ya tienes tu lugar, y tienes tu alineada. Con la noche vas, y tienes mis secretos a la paz. ¿Qué onda por acá? 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 Gracias por ver el video.